Bien, mi Areisa, pues un gusto saludarte aquí en el Palenque de Texcoco, en la Red de Caballo. ¿Tienes una función próximamente? Prácticanos un poco. Así es, próximamente tendremos una función el 16 de diciembre en San Luis Potosí, que la estelizará, perdón, sorry, Bronco Rosales, y Cubos, que estará en la Coestelar. O sea, una función que vamos a hacer es la segunda de este año apenas que hacemos en San Luis Potosí. Generalmente estamos haciendo en Querétaro, Guas Calientes, Abruñándose, Cenada, nos movemos en diferentes partes de la frontera. ¿La pelea va a ser de pronto Rosales contra Carnicero Gallegos? No, 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 no. Estas son las cuatro peleas estelares que vamos a hacer, bueno, o las cinco estelares. Va a ser Potosinos contra algunos otros estados. Entonces los estelares van a ser Bronco Rosales, Miguel Cubos, y Violento Hernández. Violento Hernández es un prospecto que tenemos bueno, un Potosino que viene con 12 a una, un chavito que trae mucho, mucho potencial. Es de un pueblo de San Luis Potosí que estamos apoyando y que esperemos que llegue a cosas grandes. ¿Cómo te responde la ficción allá en la tierra de las Tunas? Mira, responde bien, ha respondido muy bien. Esperamos tener una función con Viena. Ahorita tenemos muchos, muchos apoyos de algunas empresas. Esperamos que va a estar llena esa función y creo que no es la primera. Vamos a hacer en febrero, vamos a hacer en noviembre y octubre tenemos en San Luis Potosí. 16 de diciembre termina la fecha de cedas del año con boxeo y ya trae miras hacia el 2018 con nuevas funciones de boxeo. Exactamente. En San Luis Potosí tenemos, vamos a ir en Querétaro con los hermanos del Jaguar que también están con nosotros y esperamos hacer una encenada también. Y empezando en 2018 con el pie derecho lo vas a empezar. Claro, vamos a hacer, yo creo que hacemos la primera, la vamos a hacer en febrero, a lo mejor en enero lo vamos a tener tranquilo porque tenemos que trabajar en Europa, vamos a trabajar en algunos otros países. Y lo principal, bueno. Está llevando gente. Exactamente. Tenemos ahí, estamos trabajando ahorita en 14 países. Exactamente. Pero la idea es de que nosotros hagamos un poquito más de boxeo aquí también en, bueno, en nuestro país, pero estamos dando algunas propuestas para hoy. Oye Jimmy, como siempre, trabajando en el boxeo y ya traes un gran plan y una gran estrategia para el siguiente año. Exactamente. Pues, ¿algo más que quieras comentar acerca de tu función que viene o de los eventos próximos que traes? Que ojalá y tengamos apoyo en esta función, en San Luis Potosí. Les agradezco también a ustedes, que son unas personas con las que podemos contar para que esto esté saliendo en todos lados. Y pues, ojalá y nos puedan acompañar en esa función. Me gustaría que estuvieran ahí apoyándonos, subiendo esa función, que va a ser una gran cartelera. Sin duda, boxeo de nocautia, trabaja por el boxeo mexicano y el boxeo internacional. Les agradezco hermano. Un placer con ustedes, trabajar con ustedes y aquí estamos. Muy amable, muy amable. Muchas gracias por tu...